¡Ya va a ser, tío! Tío, intentaste unir todo el rato, no consigue nada. ¿Estás bien tú ahí? No. ¿Vienes? No voy a llegar, a ver más. Preguntaba por, yo qué sé, por un poco de compañerismo, ¿sabes? Ah, vale. El QC no va a llegar en breve, quizá. A ver, level 7 de QC, me quedé en la hostia, tío. Estás muerto, cabrón. ¡Vamos! ¡Corre, huye! ¿Por qué me dices cosas tan feas, Gwarchi? Ah, estás bien, estás bien, estás bien. Tío, esto es patético, tío. Yo estoy intentando te matar, tío. ¡Coñón, Heidon! Nah, yo me pido ya, Gwarchi. Diabólico, nuestro team tiene 2K de Lwarchi. Pero no confías en Andresito DC. No. Pues, esperemos que sea Andresito Marvel, entonces. Lo siento, lo siento. Dios, no lo había entendido, digo, qué dice ella. No lo había entendido, era muy complicado. O sea, no, es que no te había prestado atención. Luego lo he procesado, ¿sabes? Y digo, Gwarchi. Vale, vale, vale. Y tú, ¿qué pasa? No entiendo nada, ¿no? ¿Hola? ¿Qué? Humor inteligente, humor inteligente, sorry. Claro, claro. ¿Sabes qué? Si le das un básico tú antes, como que me medio jode, ¿no? Porque no me da tiempo a echar para atrás. He visto que se ha quedado un poco feo, la verdad. Porque la pulera es tú, pero como que el bicho me sigue a mí, ¿sabes? Sí, 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 es una mierda, lo he visto, lo he visto. No renta. Quería pegar un básico más porque pego 3 hits, ¿sabes? Pero no se compensa. Oye, baja mucho el brillo, tío. Ahora tengo que subirlo otra vez. Bueno, lo dejaré así mientras. Es que el otro brilla demasiado, tío, el pudo juego este. Desde que pusieron el parche este, tío. No sé. Es que me estaba quedando ciego, te lo juro. Lo he bajado un poquito y la gente dirá, oye, se ve un poco oscuro ya. Pero es que si no me quedo ciego, gente. Sorry. No, 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 no. Qué pena, tío, no le he podido dar. Falta para atrás justo. Hace esto rápido. Bastante espacio. Me ha ido mi compi, la verdad. Estoy muerto. La verdad es que no esperaba que vinieran aquí a buscarnos y me han pillado. Lo bueno de esto es que la neza no estará en el verde. Ya. Y vendrá mi blue. Vendrá el compi también. Sí, a ver, me ha vendido un poquito, pero tampoco podía hacer mucho más. Que no sé por qué se ha ido por detrás. Incluso si hubiéramos ido a pelear, a lo mejor ganábamos la pelea directamente. Puede ser, no sé. Pero bueno, nunca se sabe. Y lo sabremos porque estoy muerto, así que tampoco puedo estar mucho. ¿Aquí se invade o qué es lo que es mi compa? O sea, es... ¿Qué es lo que pasa, tú? Está rotando para la izquierda, Aries, lo he visto. Es que iba con el verde, creo. El tío, acuestas. O sea, que era jungla, ¿eh? Era jungla. No me jodas, por fin. Por fin le ha tocado al otro solo un tonto de jungla, tío. Sí, sí, sí. Creo que iba con el verde ahí, acuesta. Por fin. Tío, mi jungla no tiene otra cosa que hacer que el azul, tío. Justo después invadir el suyo. Bueno, a ver si me espera, me sirve. Muchas gracias, amigo. ¿Ha esperado el tío? Pues de puta madre, ¿no? Sí. Se hace preocupante por mi farmer. Se confiaba, siempre se confiaba, ¿eh? No. No, en verdad, tú has dudado incluso, ¿eh? Joder, con el historial que hay detrás, ¿no? No, para dudar. Ok. Qué pereza, tío. No podía tirarle ese E2, tío. O sea, esa ulti de mierda. Es gracia que este tío está aquí denegándome, tío. Delante de mi puta torre, cabrón. Qué cojones, tío. Joder, Andresito de ese ha muerto. Y Dust Tank también. Joder, el tío. Ahora sí muere en esto, ¿no? Sí. Es un menos 100. Pero gordo, ¿eh? No, no, no. Nos quitan mucho. Pienso que es 2.000 de elo. Al tener tan poco elo ello, yo creo que tenemos nosotros perma smake incluso, ¿no? Y creo que nos beneficia. Mira al tío este cómo le sabe, ¿eh? Cómo le sabe en epoque dónde estoy yo casualmente, ¿eh? Cómo lo sabe el pavo. ¿Has visto cómo ha venido directo? Ahí ha pasado el agua y en epoque. Venga, ahora coges y cierras el streaming, amigo. ¿Y se lo viste en la warchi? Ya, y si tiene un ward... Imagínate que tiene un ward, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? El tío ha tardado 2 o 3 segundos en darse cuenta, ¿sabes? Encima no pintaba yo nada ahí, te digo, ¿sabes? Me voy. Dios, voy a sudar... Sangre... Para ganar esa partida, ¿eh? Si invaden ahí moja solo al verde. ¿Qué hace este? ¡Qué corte! Eh, ¿alguien sabe por qué la base de ahora son 3 hostias? Para quitarse la mierda de esas. Sí, le han cambiado, le buffaron. Pues yo me cago en los muertos de quien la haya buffado, tío. Ya, yo también. O sea, no entiendo por qué el cambio tenía que ser ese justamente. ¿Por qué? ¿No le podían subir más daño, tío, o algo? ¿A arreglar la mierda de ulti esa que me llevan? No, tío. Lo más molesto de todo. Peleal, muchas gracias, Kairos. Analista con Nox y Kumba, tío. Y como lo hemos hecho, la verdad. No lo hemos dejado jugar directamente. Está muy bien. Yo no pillé el poder de red. No sé, me apetecía. Simplemente. Simplemente por placer. Oe, tío. Vaya. ¿El Toru ulti ahora para defender el Blue? O sea, un Beta. No, para ti que vaya, la verdad. Sí, me está ultiando por suyo. Que no me está ultiando. Y hoy la base que hace entonces, tío. A mí me están grabando, bicha. ¿Y quién le ha pegado a esto? Que está todo reventado. La base. No sé dónde está la base esta, ¿eh? No es que está gente a ver si el nuestro tiene 2.000 de oro cuando tiene el otro. Por lo menos también, ¿no? No sé. No sé. La duo parece tener menos. Me han robado el Blue, tío. El Toru. O sea, mi neja se está pegando con la base. Me va a asegurarme el Blue, cabrón. Bueno, se ha quedado una de vida la base. No, se... A una de vida lo he dejado yo, cabrón. Yo lo digo, se ha quedado uno. No sé de quién la había reventado, pero estaba una. Hostias. Yo esto lo que he visto. Es verdad, Bow. Ayer cenamos pollo, tío. Y... Suicidente para el resto del mes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No te gusta el pollo o qué? El PUBG, cabrón. Cuando gana se pone winner, winner, chicken dinner. Ah, vale. Chicken dinner, sí. No, ya has hecho suficiente queens por todo el año, ¿no? Y... Sí, es que hay una guerra de ratas, tío. A mí no me gusta nada el juego, la verdad. Desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Bueno, como para que te guste. Enemy missing left, te informo porque te va a caer en la boca un toro. ¡Pum! ¿Ha fallado o no? No sé. Pero se ha cargado el otro. Al final la... Ahí sí se la ha cargado, pero bueno. A mí no me ha dado. Pero ha dado a otro. Bueno, con mala suerte. Avisado ha estado. A mí al menos. ¡Ah! El resto me da igual. Joder, qué guilipollas soy, tío. Me ha asustado y me he vomitado, tío. Si los cojones. Me paro de pokear, tío. ¡Ya va a ser, tío! Tío, intentas tener todo el rato. No me consigue nada. ¿Estás bien tú ahí? No. No voy a llegar a la arma. Preguntaba por... Yo qué sé. Por un poco compañerismo, ¿sabes? Ah, vale. El Qzen no va a llegar en breve, quizá. A ver, level 7 que usted me cae en la hostia, tío. Estás muerto, cabrón. ¡Vamos, corre! ¡Huye! ¿Por qué me dices cosas tan feas, Gwarchi? Ah, estás bien, estás bien, estás bien. Tío, esto es patético, tío. Estoy intentándote matar, tío. ¡Coño! ¡Heyman! No, yo me piro ya, Gwarchi. ¡Por culo! Yo me la piro, hermano. ¡Vamos! Se han matado al único equipo viendo su equipo. A chuparla. Bueno, chavales, así es como se veis de... Saluditos, short, saluditos. ¿Qué estamos haciendo aquí, loco? Dios, el rebotito le da al otro. O sea, más no hemos podido hacer aquí, la verdad. Está muerto mi compi. ¡Estoy yendo, estoy yendo! Vente, vente. Voy a tirar bits aquí. ¿Eichel? He dado, eh. Voy a tirar a Elgis. ¡No, por favor! ¡No, no! ¡Fuera, Elgis! ¡No, no, no, no! Me pido de aquí. ¡Tío, deja de robarme! ¡No! ¡No, no, no, tío! ¡Guarchi he muerto porque me la has robado, tío! Si no me hubiese dado el escudo del globo, Jorge, cabrón. Voy a pirar, tú. ¡Uy! ¿Pero qué está pasando esta partida, tío? ¡Es la polla, cabrón! Mejor puto game de años, tío. Te lo juro. O sea, he estado peleando ahí más o menos tres minutos, tío, eh. Hostia puta, tú. Vaya liadita. Que el balán que se ha llegado farmeando por ahí, aún así, va perdiendo de paliza, ¿sabes? El cabrón. Y eso que me ha llevado Heimdall solo a morir. Madre mía, tremendo playada, les hemos metido, eh, te digo. Yo he muerto, no sé, tú me ves la playada, guarchi. Pues cuando hemos matado cuatro ahí en la izquierda, tío. Bueno, pero he muerto, tío. Ya se ha jodido los años, ya no los he subido, tío. Ya no los he resubido, era imposible. Que venías tú de curarte por ahí. Sí, lo curarme tres veces en la sorda, eh. Sí, sí, ni siquiera me has venido. La vaso, tío. Esta es la que le da mucho palo para que hagas. Sí, el audio del micro se puede saturar si grito. Lo tengo para que cuando grito no se sature tanto. O sea, no se... No se escuche tan fuerte. Tío, se ha ido para ese lado. Bueno, lo he intentado. Eso me ha pasado un montón... ¿Qué haces, tío? Eso me ha pasado un montón en el estudio, tío. Cuando tiraba el uno rojo, el filler normal, como que un montón de veces lo cancelaba sin querer, ¿sabes? Y menos mal que me lo tiraba demasiado rápido, ¿no? Sí, porque no estoy acostumbrado, ¿sabes? A tener 20 de ping. Ya, ya. Y me vomitaba encima y lo tiraba demasiado rápido, tío. Pero bueno, por suerte no pasó nada. He empezado Julio 0-1 dando la Fairblood 2-5-1. Tío, esta partida, ¿sabes? Con la pelea esa de la izquierda, tío. Que ha sido ridícula, tío. Joder. Vaya puto play. Está este tío sin ulti aquí de en medio, ¿eh? Si quieres venir. No quiero. Quiero robar una speed. No. Lo había escuchado, tío. Pues no vengas, tío. ¡No vengas! Pichas, yo creo que en el pocket no estará goceando, ¿no? Es muy malo como para estar goceando. Me refiero a eso lo hacen los players que más o menos saben war. Pero que se conviertan en Jesucristo cuando sabes exactamente a dónde vas. Pero pichas. O sea, él no también tira el 3 y el 2 en vez de saltar fuera, tío. Tampoco no lo tendría. No lo tendría. ¿Se muere el Heim? Se muere, se muere el Heim. ¡Qué nice! ¡Oye tú, que sale bien la cosa! ¡Julito, let's go! ¡Vamos, marquitos! No te lo pasas conmigo de bien, ¿eh, cabrón? ¡Vamos! Estoy reventando esta marquita. Menos cuánto metros, veas. Que casi siempre. Que casi siempre, pero bueno, por lo menos me río. Eso es lo importante, tío. Hay que ser feliz, tío. En las partidas son ranked. ¿A quién le importa, tío? ¿Qué qué sé? Picha, los resubidos. Lo que pasa es que ahora, como tengo las dual random esas de mierda, por lo menos tengo un resubido al día, ¿sabes? Pero es que era un sufrimiente constante. Eso es porque eres malo. Yo saco resubidos a saco. Picha, pero porque tú resubes partidas que quedas 7-4, tío. Tú que subes esas mierdas, ¿sabes? 7-4, pero si tú solo quedas 25-0 porque eres un KDA player, cabrón. ¿Pero qué KDA player tendrás, morro? Si me acabo de morir por ti en medio. Tío, se me cae la polla, tío. Bueno, tío, por esta estoy reventando. ¿Y es moja? Va para ti. ¿Me enganchas? Hostia, ¿qué ha pasado? Ese viene con nosotros, pasa de placa, hombre. Hasta luego. Y sigue robando... ¿Pero qué dices? ¡Si estoy haciéndolo todo! Ha rotado el balanque, por cierto. No quiero saber nada de ti. Espera, te lo digo, que no tengo ganas. Estoy tirando unas ultis bien frescas, te lo digo, ¿eh? Era muy complicado, ¿eh? Darle a ese. No, no, esa no, concretamente, pero en general. En general. Estoy jugando yo. ¡Eh! Se hacen el lago los cabrones, ¿eh? Dile que no, dile que no, Warchi, dile que no. No le da tiempo, no le da tiempo. Viene. La moneda, blinquea. Ulti, Thor, ¿por qué lo haces? Ah, muchas gracias. ¡Eh! El Hain se ha traído aquí. ¿Qué llamo? ¿Este tío se queda así tonto o qué? ¿Qué llamo? Capado. Ulti. Estoy yendo a por him. Estoy aquí. No llego. A ver si llego desde aquí. No, Warchi, no llegas. Que no, que no. ¡Toma! ¡Caí, sí, cabrón! ¡Te cago los muertos! No puedo ni baitear para que no lo tire, tío. Me sigue robando, tío. ¡Eh, sí, sí! ¿Y qué distancia tiene esto, loco? Pero estaba pegada la pared, ¿no? Sí, de alguien. Supongo que de la Ixchel. Ixchel, Ixchel. Hombre, la otra no creo que sea. ¡Mierda! ¡Uf! ¡Qué broma! ¡Este no se ha enterado de que me han encerrado ahí! En la esquina, cabrón, que me estaban pegando a mí. Yo se lo he visto, yo se lo he visto. Está Ixchel a uno de vida en torre, ¿eh? ¿Pero te estás baiteando o no? Bueno, voy a quedarme a ver qué hace. La base, la base, for sure. Nah, no hace nada, se pira. ¿No viene la base? Se ha pirado, se ha pirado el tío. Se ha ido a base y Bastet no está tampoco. Se ha ido de paseo o algo. ¿Carajo me hago de último, tío? No lo sé. ¡Qué la de Fikes, tío! Que son un mojón ahora, tío. Pero si están iguales como estaban antes. Cuando no se compran ni su puta madre. Ya, pero... Ya sabes que cambia a veces el meta random de la compra solo cuando nerfean y buffan el mismo ítem, ¿sabes? Aunque pase exactamente a estar en la misma stat que antes. La gente se acuerda y... ¿Te vamos a caer de alguna bitch? Para robarme un blue que no ha robado y luego ha ultiado fuera. Bueno, pues ha gastado cosas. No ha gastado cosas, Julio. No ha gastado cosas. Y hoy me lo roba con un puto rayo, tío. Viene Heim. A medio. Se ha tirado, ¿en serio, tío? ¿Coño es esto, tío? Muy random me lo cruce en vueste. ¿Lo mataré con el... Con el blink? Se va a todo el mundo, tío. ¿Vale? No, no, que se va a todo el mundo. A uno de vida, tío. Pues sí, sí que lo mataba con el blink, sí. Y encima limpio la web. Y me pillo el bluestone. Joder, que he calculado todo, ¿no? Me estoy reventando, tío. Aquí haciendo poke, pero de gratis totalmente. Pues si las Spice no están tan mal... A ver, a mí me gustan las Spice mucho, tío. No están tan mal, pero... Tienen menos que antes, es la cosa. La cosa es lo típico. De como han nerfeado tantos ítems y han cambiado tantos ítems, ahora es viable incluso con el nerf, ¿sabes? Esa es la cosa, creo yo. Pero quizá hay opciones mejores. Simplemente un Gladiator, ¿sabes? Que no llevas, por ejemplo. No. Porque ya voy for cooldown. Ya, pero el daño en Gladiator a lo mejor te aporta más que las propias Spice. Aunque las Spice te aporta bastante más. Spice me da doble resistencia, más vida. Y además el morado queda bien en la build. Yo creo que me las voy a seguir haciendo. No quería tirar activo, al final tengo que tirar activo, tío. Muy bien, tu tembo, tío. Te das al foo sobre sí misma, ¿eh? ¡Uy, me mata algo! ¿Qué me ha dado? Hostia, ¿Lunar Invocation? ¿Me ha dado el 2? ¿Pero está afuera, no? Uf, pues no. ¿Qué diablo y salta ahí? No lo he visto, tío. ¿Qué cojones? ¡Oh, qué putada, tío! No tenía que haber muerto aquí de free, gente. Pero bueno, me da para comer un poco más de yogur. Me voy a aprovechar. Y merendar. ¡Tío, no me traigas la mierda aquí! Nada, tío. La gemmoja todo el rato intentando matar gente y no le da el daño, tío. Está todo el rato quedándose a la gente a la una de vida, tío. No le da, no le da. Pero para qué lulz, ¿eh? No, no, no. He sido el talo. Bien cutenco, tío. Hostia. ¿Qué bien? Esta es un poco low, ¿no? Tío, pero... ¿Pero qué tiene fatal en la ulti? Claro. Bueno, para... Si no se... Se mueve igual de rápido que normal. ¡Ah! ¡Ah! ¡On my way! ¡Ay! ¡Oh, Dios, se mueve random este pavo, loco! Que te mueres, Warchi, que te mueres. Te están baileando. ¿Para nombrar las skills o qué? ¡Sí! ¡Muero, tío! ¡Me muero! No se mueve el toro. Aún mi vida se ha quedado. ¡Ay, Dios! Sabía que estaba el otro, pero no me ha ido el 3 a tiempo, tío. Tío, mira que lo he avisado. Sí, lo sé, lo sé. Sabía que venía el otro. A mí te digo, no sé qué ruta pillada porque teníamos un ward. ¿Sabes? Y encima ha gastado bicho, ¿verdad? ¡Qué cojones! ¿El qué? Y encima ha gastado bicho. Sí, sí, pero también el toro. Quería matarlo, por eso. ¡Toma! Ulti de Thor. Están peleando ahí en el medio, eh. Ya. Ha sido ulti de Bastet también. Me está fallado todo, tío. Un poco de loop. Parece que mi balanque también. ¡Diablo! ¿Cómo corre esa mierda? Ha tirado el 3. Si tira el 3, va como una bala. Si tira el 3, va como una bala. Y... Nice. ¿Ha viento ahí? A ver si me ha matado. ¿Ha tirado a Riffi? Ha tirado un puto Riffi. Parece que me ha tirado... No sé, parece que me ha invalidado, tío, de por vida. ¿Tiene aquí, eh? ¿Tienes algo? Te va a caer, te va a caer el toro. Tira a X. ¿Te ha caído a ti? Oye, coño, me cae a mí, ¿no? A ti, que no tiene P.E. Bueno. No tendría combo aún para matar. ¿Tú, tú, tú? Estoy robando esto, tío. ¿Este tío tiene guard en todos lados o qué? O sea, me ha tirado la skill directamente sin verme, tío. ¿Qué es este pavo? ¿Qué pasa? O sea, tiene guard en todos lados. Es que antes me ha visto también en el otro puto sitio. No sé, a lo mejor tiene puto Wallhack el cabrón ese. Te lo juro. Que antes ha venido directamente al puto Back. Pensaba que era Goster, pero... No sé, te irá a skill muy raras, tío, ¿sabes? No es más malo que la mierda, pero... Joder. Una mierda, todo. No, es malo, es malo, pero... No siempre muere al cabrón. Sabe dónde estoy. Sabe dónde estoy. ¿Qué joder se ha soleado este pavo? Ah, vale, que ya el P.E.X. y todo igual. ¿Quién es? No, no, pero le he pegado yo también. Te agarro como está bien. ¿Tú le has dado con el 1 o con el 2? No sé qué había. Antes, antes, antes le he pegado. No, ya, pero... No, la mitad de vida se la ha bajado. No, es fácil. Con el try-point y eso, sí. Yo es que ya no me fío de nadie, ¿sabes? Yo no me fío de nadie ya. Yo no creo que ya no costen. Yo creo que ya es un hacker directamente. Yo también, ¿eh? Yo el otro día me encontré con un Agni que dije que yo, el Zenota me está bosteando y luego vi una cosa muy rara, ¿sabes? Como que lo hizo en un intervalo de tiempo menor al que debería tener el streaming, ¿sabes? Y le caté, tío. Lo revisé y lo caté. Estaba, estaba, ¿o qué? Sí. Estaba hackeando. Sí, sí, es que es lo que digo. Mi Stagney, vamos, así se llamaba, ¿no? Es que este, vamos, yo lo miro y te digo. O sea, es muy raro que esté tirando la skill donde la está tirando. No sé. ¿Tienen un puto guarda aquí? Dime, ¿tienen un puto guarda aquí? Es que no sé, es raro de cojones, ¿sabes? Pero bueno, a lo mejor lo tienen, ¿eh? El otro día, sí. Bueno, hace tres meses, bicho. El otro día, cabrón. Revisar después, puedo revisar luego, pero... No, que me da mucho valor. Junto la ID y ya está, ya revisado. Esperarse, esperarse, señores. Me han venido a por mí a saco y a mí me han hecho mierda, ¿eh? Ultiator. Uy, qué guapo, han subido lo todas, ¿eh? Ha reventado y no muere. Lo cargan a ellos, ¿no? Supongo. Voy a pegar al titán. Tiramos el medio frío ahora con el titán. Es inquietantamente, por ejemplo. Ficha a F. Gracias, chavis. ¿Por qué? ¿Por qué? No se puede finchar, ¿por qué nuestro titán está parado? Es que el malagro ha preferido venir a ayudarme con el espíritu. Es que mira, el titán se ha quedado bugueado, tío, ahí matando fantasmitos, creo. Se ha quedado mirando a los fantasma, mira eso. No lo he visto. ¿Sabes? Podríamos saber finchar ya, tío. ¿Pero le puede pegar a eso? ¿Están viniendo aquí? Bueno, no se, le estaba pegando, vaya. Vete, vete, tú vete, yo vete, que no estoy. Vale, azul a ulti, tío. Se ha mirado más, ahí. Tengo ulti, ¿eh? Me voy a ir. Correcto. Tengo activos, ¿eh? Tío, esto, esto. Tú que van al fire, ¿eh? Vamos a defenderlo, va. ¿Están dándole a saco o qué? Sí. Vale, te han visto a ti, así que pararán un poquito el DPS, supongo. ¿Cómo está de viva? No sé. Tío, no hay como correr esa. Bueno, es que ellos han venido a pegarme a mí por alguna razón. Está full casi, así que da igual. Vale, el Thor se está cargando aquí a Balanki. Balanki está muerto. ¿Pero cómo que Balanki está muerto? Si me he estado pegando el T3. Bueno, pegando. Ya, pero han venido aquí varios. Están intentando. O sea, los... Salud de vida a Bastet. Me ha caído el Thor y... Yo tengo muy poca vida, por eso. Eh, nada, vete más. Porro. Han tocado, pero no mueren, tío. Ven rápido, va. A ver si podemos defender. Esta tía tiene seguramente Wallhack o algo. Es que mira lo que está haciendo. Se queda ahí esperándome, tío. ¿Sabes? Detrás del muro. A ver si grideo o qué. O qué coño es esta mierda, loco. ¿Fuera? No sé, tío. Joder. Fuera. 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 Estaba uno de vida ya sin nada. No, no creo que sea Stream of Night porque no le daría tiempo. ¿Sabes? Está teniéndome la Bastet. Con cuidado tú. Luego lo revisamos. Sí, la verdad es que hace cosas raras, ¿eh? Me estoy dando cuenta. Y es más malo que una mierda. Sí, por eso, por eso. Es como... A lo mejor tiene espijaco o algo, ¿eh? Yo no me creo que esa mierda de habilidad de tanto... Si parece un Tato con el 2 con un no da uno de vida, cabrón. Y regrón. No, no, da 40. Da 40, da mucho. Pobre, no, no. Eche el medio. Yo me lo creo todo. Vale, da. Viene Bastet aquí también. He reventado Bastet bastante. Vamos a estar pillando. El encima. Llego. ¿Podemos finish o qué? Pues sí. Tío, me cago en los muertos de la X-Ten, tío. Esta no tiene linea X. Ok. ¿Ha tirado a X y Shell? Tío, la NET ha jugado bien la última 5, ¿eh? ¿Tendrá que la partida la jugada? Si no fuera por la mierda con un base que ha tirado. Tío, el Thor... ¿Qué coño me ha matado? Pensaba que era un Thor, pero ¿qué coño me ha reventado? ¿Ha sido el Titán o algo? Al Titán me ha reventado, tío. Joder. Warchi, desde que tengo mi ulti, ¿qué dices? ¿Desde cuándo? Porque pierden target, tío. Pero, eh... Warchi, ¿con un salto se resete al Titán? Bueno, supongo los saltos que pierden target, sí. Yo me quedo calvo, tío. A ver, el Titán de Duel no, creo, ¿no? Me quedo calvo, tío. Calvo me quedo. Bueno. A ver, ha sido un poco fail, pero no pasa nada. Ha sido equilibrado, la verdad. El Duel también... Pero con el salto a Nur no, ¿verdad? Por ejemplo. Pero 2 para 2, Julio. Yo creo que con el salto a Nur no se resetea. ¿Cómo? No entiendo, JP. Magno, muchas gracias, 14. Crack. Yante, eh, Ferre, muchas gracias por el fort. Crack. No lo había visto, tío. Está a focus. Eh... ¿Está andando under al fire? ¿Está andando under al fire? Ah, este subnormal, prefiero venir a robarme el blue, tío. Tú viste a mirar el fire. Uy, puta madre, tío. No está de vida. No forma así. Está pegando la yemoja, nada más. Está pegando la yemoja, tío. ¿Estás bien tú? Voy a reventar aquí, eh. Va a voltear el game por alguna razón. Eh, los he reventado. Los he reventado. Sí, está. No está uno. Me he hecho una triple ya. Me he hecho una teamfight aquí criminal, te digo. Vamos a finish. Ah, lo he reventado. Han hecho la yemoja por el solo, ¿sabes? Han hecho la yemoja por el solo. La clásica buena, ¿sabes? La correcta, digamos. Bueno, seguro en qué situación está bien. Sí, sí. Se ha visto. Sobre todo en la... Sobre todo en la situación en la que hay un yujuan esperando para voltear a cuatro personas, ¿sabes? Directamente, tío. Joder. Vaya destrozo he hecho esta teamfight. Resubido. ¿Se lo ha guardado, sí? Pues la verdad que sí. Yo he reventado. Esta partida, la verdad que he ido desnudo, literalmente. Yo no sé qué daño habré hecho, pero... Demencial, te lo digo. Demencial el daño. Más 20, tú. Más 20 el game. Más 20 el game. Más 20 el game. Gracias.